Escucha esto que voy a decir Escucha y préstame atención Solo incordiando puedo sonreír No te lo pienso repetir Has perdido el tren de la inocencia Estás enfermo, no dejas de pensar Mejor corre Buscando siempre camino más corto O el más sencillo, si llegas que mata Luego llora Con los ojos ensangrentados Por los golpes de tu realidad Mejor muere Mejor muere Nunca nunca me metrás Aunque el miedo se abra por ti Ahora piensa, sé sincero Aunque mientras sentirás miedo Tus oídos ya no escuchan Muerto de miedo Empiezas a temblar Ahora sufre Tu cuerpo ya no aguantará más Está cansado de tu falsa humildad A la montaña A la montaña A la montaña A la montaña De detrás De detrás Aunque el miedo se abra por ti Ahora piensa, sé sincero Aunque mientras sentirás miedo No a la montaña No a la montaña No a la montaña En la montaña Vas cayendo tan lentamente Que ya no sabes ni puedes callar Tus mentiras Con los ojos experimentados Con los golpes de tu realidad Mejor vuelen Mejor vuelen Nunca, nunca me detrás Aunque el cielo se abra por ti Ahora piensa, ser sincero Aunque vienas, sentirás miedo Ir aspirando tu pasado correcto Arrepintiéndote de todo Pero ya es tarde, ya es pasado por tu acción Y de tu vuelta no es la solución Nunca, nunca me detrás Aunque el cielo se abra por ti Ahora piensa, ser sincero Aunque vienas, sentirás miedo Nunca, nunca me detrás Aunque el cielo se abra por ti Ahora piensa, ser sincero Aunque vienas, sentirás miedo ¡No!